Yo creo en el diálogo, creo en la negociación, pero no creo en la presión. O sea, no se vale ir a negociar cuando te ponen una pistola en la cabeza. Oiga, queremos venir a negociar, secretario, pero ya le agarramos la secretaría. No, pues ahí quédense con ella. La secretaría tiene muchas oficinas por toda la ciudad. Me voy de ahí, trabajo en otro lado y trabajo en otro. Cuando quieren soltar la secretaría y dialogar de a de veras, es cuando entro a platicar con ellos. Aunque se la tomen ahí semanas y meses. Pues que se quedan con ella ahí. Sí, obviamente dependerán los problemas, si tienen razón o no, porque también hay elementos cuando se tienen razones. Por ejemplo, yo lo dije claramente, simpatizo con la lucha de los maestros de inglés. A mí me gustaría que tuvieran plazas, que tuvieran aguinaldo, que tuvieran vacaciones. Todas sus prestaciones como los otros maestros. Todas sus prestaciones como el resto de los maestros. Ellos, desgraciadamente, vienen del programa nacional de inglés del PRONI, que es federal y que trae sus reglas de operación. Gracias. 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 Gracias.